Esta es la noticia a través del lente de nuestro fotoperiodista Juan Guerra. Ganan mucho, ganan todo el tiempo, toda la gente viene para acá. Este lugar tiene mucha gente que ha ganado. Y yo aspiro a ser una gente afortunada también. Sí, creo que toda la gente, parte de la economía, tiene la esperanza ahora de pegar su numerito y no preocuparse más por la situación del país ahora. Pásale para acá, Juan. Compraré a casa, ayudaré a mi familia, y ayudaré a la gente pobre. Un señor dijo que quería comprarse un avión y parquearla en el driveway, como John Travolta dice.